Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy César Correa y como viste en el título, hoy nos vamos a ir de tour por el jardín de Doña Yalila. Estoy seguro amigos que este video les va a encantar porque como pueden ver es un jardín casi silvestre porque ella tiene todas sus plantas, casi todas, sembradas en la naturaleza directamente en la tierra. Así que bienvenidos a este nuevo video, el gallo nos está acompañando, antes de empezar los invito para que se suscriban al canal, ahora si amigos empecemos. Y a mi me gusta también, que le puedo sumar las mates que como que sientan en su hábitat. Si, 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 claro, por eso es que están tan lindas. Si mire este espectáculo. Ella, ahí está chiquita. Nunca la había visto Doña Yalila, que hermosura. De este filodendro. ¿Filoendro? Este es un filodendro, un glorioso André. Flor. Esta belleza de flor en esta bromelia. Espectacular. Deliria. Si, no, pues es que es hermosa, es espectacular. Ella se pone más oscura. Más rosadita, ¿o qué? Sí. Sí, ya cuida. Hermosa me pareció. Ay, sí, muy lindo. Ajá, es divina. No. Vea, este también es otro de Anturio. Es grandote. Sí, sí, súper lindo. Este es un filodendro, un glorioso André. Y este es un filodendro, un glorioso solo. Esa es sencilla. O sea que yo, a mí me viene, a mí me aparece una mati y después me aparece la otra. Yo no sé por cosa de magia me aparece, me van saliendo la familia. Qué espectáculo. Yo tengo también de esta, pero no la tengo tan grande. Está súper lindo esto. Vea, y estas son dieferbachia, se llaman. Y estas son las mismas especies. Vea, esta y esta. O las dos son las mismas de las camilas. Sí, esta es la camila. La camila es la que es de este color más verdecito. Ay, yo tengo otra, tengo otra más. Se llama dieferbachia camila, esa, ¿no? Pero estas ya son otras variedades de la misma familia. ¡Qué hermosa! Para podarlas. ¿Usted las poda cada cuánto? No, cuando yo las veo que están todas grandotas, hay todas deformes. Ya como para que hoy bien respiren. Sí, 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 sí. Pero bueno, están muy lindas. Vea, esta es esta misma camila. Esta es la camila. Y tengo otra más chiquitita. Otra variedad. Una pequeñita. Y este es otro filo adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro de estos. Me hace falta otro. Este filo adentro está espetado. Se ve mejor. Mira, yo le hago una toneta. No, si se veía que ahorita no tengo esto. Y el filo adentro, ¿y usted lo trajo? Ese nació ahí. No, este no me lo como que me lo regalaron. Es que aquí me hacen hasta mantenimiento. Y lo que, como le digo, yo tengo mucha lluvia. Sí, sí, sí. Es que está lloviendo mucho. Se me ha... ¿Usted cómo conoce esta? Es una mamá, entonces, es que... ¿Ella la llama? ¿Ninfas? Eh, ninfas. Pero ella tiene otro nombre. El nombre científico es una epipseas. Pero la gente le dice ninfas. Y ahí yo tengo varios tipos de flor. Flor morada, naranja, rosada. Yo tengo la rosada, la amarilla. Linda. La naranja la tengo. Aunque yo vi por allí una, que ahorita les voy a ver si se me vende un pedacito. Es una oscurita que tiene allí pegada a un tronco. Sí, hay una que es como, como café, como... Sí, sí. Venga. Ahí está otra, vea. Esto es... No, esto ya vende un gigante. Esta es una aglaonema, familia del dólar. Sí, sí, es una aglaonema. Del dólar. Aglaonema. ¿Y esta somos qué llamas? Esta es como un anturio. A mí me parece que es como un anturio, pero yo creo que esta es de una flor sencilla, una flor blanca, ¿cierto? Sí, esa es como silvestre. Sí, es como silvestre. Y yo, ahora, ya me tuve que arrancar eso porque estaba muy... Vea, aquí tiene orquídea y está florecida, ¿cierto? Yo la adoro porque es delicioso. Sí, huele delicioso. Yo tengo pa... Rico, rico. Ay, qué bella. O sea, tiene de esta y queda para que lleve. Me regala un ingito. Porque yo, a mí me gusta se habla mucho de hamata porque eso cuando floreza, ya es fácil el olor. Ese zapatico. Y ahí... Y las tiene acá también. Las tiene acá las de rojo y vinitín. No, esas no. Pero son... Cuando me los pienso, me aparecen. Verdad, y mire esos platicerium. Esos cachos de venado. Ay, qué lindo. Usted vea que solo tenía almuerzo, almuerzo. ¿Y qué le pasó? Sí, no. Le digo que en la lluvia. Sí, mucha... Uf, mira este anturio. Y este le nació aquí. Este es un anturio gigante. De eso tengo tres clases. ¿Sí? Ese es el más grande. Y después sigo lo que la hoja así redonda. Sí, sí, sí. Y después sigue otro que... Vea, y el que tiene allá es una cuna de Moisés, pero gigante también. Está acá enseguida. Sí, sí. Esa es de flor blanca. Sí, esa es bellísima. Qué hermosa. Está bonita y no, que aquí no se ve tan... Y esa tiene florecita. No, yo no sé. Ay, mira esa orquídea florecida también ahí. Ay, me le fascinaba a esta. ¿A tu mamá? Sí. Sí, la peinetica. Qué belleza. Ay, madre. Miren esa. Hermosa. Vea, esta doña Yalila es una alocasia. Una alocasia longiloba. Porque hay otra que tiene formitas acá, sí. Yo tengo esa también. Y esa otra se llama alocasia poli. Y esta es de la misma familia. O sea, no chamatas así. Vea, y por acá también tiene esas epipsias. Ay, mi madre. Vea, esta otra también. Otra variedad, aquí tiene otra. No, ahora veía, si no es que ella hay que estarla escogando. Para que ella se ingrese y la hoja se va grande. Hay que quitarle esos churritos. No, yo he tenido, yo he vendido de esto, vea. Es mi un poquito cocinito. Este es bonito, está rojo. Sí, sí, esa es una flor roja. Ahí tengo la amarilla. Y esto que dormide... Ay, esto es un helecho que es como tornazul a veces o no. No, este verde. Ahí tornazul y tornazul rojo también. Sí, ay, más lindo, ¿cierto? Vea, aquí también tiene orquídeas. Vea, esta es otra de esas variedades que usted tiene allá adelante. Son caladium, pero le dicen corazón de Jesús. Creo, corazón herido, creo, pero son caladiums. Esta es otra variedad que no la tiene allá adelante. Sí, yo la tengo allá. Sí, también. Yo esa mata me va, sí. Vea, y este es un platicerium. Este es cacho de nado, pero le dicen cola de ballena. Este es un cola de ballena. Por ahí tengo el gigante, el oreja de letrón. Yo lo vi por acá. También lo vi hermoso. Usted tiene muchas plantas. No, este se le dañó. Miren, fijaos. Este se le dañó. Me tocó en tres pedazos. Es, qué belleza, doña Carolina. Está brevesito. Lo tuve que pasa allí y allí. Y acá tiene otro. Lo reprodujo ahí. Y otro lo sembré. Son puras ojitas de besa. Y a ellos les encanta ese material. A ellos les encanta ese material. Sí. Vea, estos son esos arbolitos de Navidad, ¿cierto? Sí, eso me deja prender fácil. Prende fácil. Y mire que para diciembre se van poniendo rojitos. Este es como un helecho crespo. Sí. 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 Tiene vincas. Vea. Petunias. La colección de vincas, de petunias. Y esto, ay, qué hermosura esta flor, doña Yaelila. Uno le dice es que la coqueta. Y el otro le dicen es que capuchina. La capuchina. Sí, tiene muchas florecitas. Vea esta belleza de flor. Nunca la había visto. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Sí, esta es la que estoy viendo acá, ¿cierto o no? No, esa es otra. Mira, qué linda. Esta es un... Lavanda. Vea petunias. Ay, muéste. Si usted viera la colección que yo tenía. Así es la petunia. Sí. Ay, le voy a demandar a María. A Petu. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenía la colección de vincas. Ay, mira, parece que tienen un brillante en el centro. Sí, ellas son súper exóticas. Mira, está bien carrosadita, tan linda. Qué linda. Vea, aquí hay más. Es que es Angelone. Angelone, me llaman a él. Este. Sí. Pero hermoso, hermoso de color blanco. Y miren, esta es una begonia. Una begonia rosita. Lindas. Hola. Doña Yalili, ¿hace cuánto le gustan las plantas a usted? O sea, ha sido toda la vida. Toda la vida. Sí, desde que estaba muy joven. Sí. Empezó, pero su mamá se lo transmitió. Ah, sí, mamá, mamá a ella también le gustaban mucho las plantas y las matas. Sí, sí. Al principio, esto estaba hace como seis años que estoy aquí en la casa. Sí. ¿Y él sabe qué tenía acá al frente? ¿Qué? Un rosal. ¿Verdad? ¿Y qué le pasó? Tenía 90 clases de rosas. ¿90? Todo esto. Mi mamá se sentaba allí y ella era feliz viendo a esas rosas. Vea, y esta flor del desierto tan espectacular. Ah, si usted viera esa mata hecha a flores. Esta. ¿Y esta es otra? Esa es otra. Pero gigante, ¿no? Pero esta es la febra que pueda. Porque está muy llame. Está grande. Es muy generada. Linda, yo me imagino cuando tiene florecido todo eso allá como se le ve hermoso, ¿cierto? Ay, este es el árbol de la Navidad. Sí. Y mire que ya estamos en Enero y mire cómo lo tiene el lindo. Apenas va a florecer. Sí. Mira esa lágrima de bebé. ¿Cómo le conoce usted esta, doña Yalila? Esa es linda. Esa es una planta rastrera, pero mira que la tiene inmensa. Ah, usted la conchuda es que es. ¿La conchuda le dicen? No, porque esa Yalila está donde queda el cereza. No, eso es una jíes. Ay, pues madre. Amigos, no se olviden dejar sus comentarios, de contar cómo les está pareciendo el video. Les cuento que yo hoy me vine acompañado de una amiga y de mi hermanita. Y la señora Yalila no quiere salir en el video, pero ella nos está explicando muy bien todo el cuidado que tiene con su hermoso jardín. Espero que lo estén disfrutando. Ahí está. Usted cómo la conoce. Yo no me conozco el nombre de ella, pero lindo ese color. ¿No? Muy linda. Lindo, lindo. Y da mucha, o sea, para una casa, su eternidad. Es una que es con verde. Apenas, miren. Y de esta misma familia. Sí. Para compañeros. Es que a mí me, a mí me, una matis, pero yo no sé cómo cosas, me llegan las otras platas. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado que en la tierra que traigo los vibros o algo, me nacen otras. Me nacen alocacias, caladiums. Muy lindo. Ay, qué maravilla. Vea cómo se llama esta, miren. Cómo se llama esa que tiene la flor allá repintadita, la alta. Esa es la flor del desierto. Ay, qué bonita. Es la compañera esa que está acá. Esta hoja blanquita me parece hermosa. No, está llena de flores. Ah, esta es... Ah, miren, está más atrás. Esta también es muy bella. Esta como que es familia de ella. De ella. Sí, no, pues, qué hermosa. Ella se pone más oscura. Más rosadita, ¿o qué es? Sí. Sí, ya, miren, esta aquí. ¿Cuál? Esta. La flor del desierto. Está la misma, pero más pequeña. No, o sea, ya florece más. Pero es linda. Acá está más florecida que apenas está empezando. Y acá apenas está, mira. Sí, sí, linda. Y eso ya está querido. Bueno, y acá... Claro, no, la lluvia. Y acá, doña Yalila tiene colección de crotos. ¿Cuántas variedades tiene? Existen 17 variedades. Yo creo que las tiene todas. Las cosas son las que lo hacen que se llama. Ah, sí, ya se puede ver. Sí. Sí, pero sí tiene muchas variedades. No, todas son muy lindas, pero la de atrás, de esta, la que está atrás. Esta. Esta, ¿qué crees? Esa. Esa, vea, esa es la misma de esta, mire. Ay, yo puedo traer en estos días a mi mamá. Ah, sí. Ella vende plantitas. Ah, claro, entonces, sí. La de aquí, oña Yalila. Esa, mire, esas dos compas, mire, esas dos, vea. Esa me encanta. Pero son distintas, ¿cierto? Sí. Pero la de aquí, yo la saqué de esta. Esta. Esta, que es muy vieja. Esa es una, pero qué bonita. Venga, esto es otro croto, doña Yalila. Nunca lo había visto. Es jaspeadito. Mire este, muy lindo. Es pequeña y este otro. Uy, esos caladium están. Ese siempre va a estar ahí nomás. Y ella se va volviendo rosadita. Sí, no, no, yo la he visto. Y ella tiene unos, ella se va volviendo rosadita, así, mire. Si no, te la vas a poner como caucho. Sí. Mire esta variedad también de caladium que tiene acá este. Este me encantó. Esto fue lo raro que me trajeron un amigo que... Ay, qué belleza. Amara, está la que... Ay, otra variedad de caladium. Este es el de un sueste, no es que... No, es que aquí hay un poco de caladium. Ah, qué lindo, qué lindo. Como yo los puedo... Mire esta begonia. Esa es una begonia de flores. Ah, este está muy bello. Mira esos punticos rosados, luz. El ojo es grandota. Linda. Sí. No, no, esa está pequeñita. Esa es una ojo grande. Y este también se reproduce por bulbos. Una dieferbachia. Exacto. Dieferbachia. Dieferbachia. Es el nombre científico, pero normalmente lo conocen es por los nombres comunes. Sí, sí. ¿Es cierto que esta es familiar de la glonema o no? Sí. ¿Sí? Y este es otro. Y este es otro, sí. Y este también. Y este es otro. Esta sí es de las camilas. Esta, esta. Sí, es de las camilas. Sí, no me dicen así. Este, mire esto. Esto es divino. Una garza. Garza. Una garza variegada. Mire la garza. Esta es otra garza. Divina, sí. Un espatifilio. Y no es el nombre científico. Y esta es una peperomia. Sí, la peperomia. Sí, sí. Yo vi una muy linda el día que vine. Esta me parece espectacular. Ah, es la gota de aceite. Divina esa. Y no, la tenía grandote. Sí, pero usted la tiene. Aquí tiene otra también. Hermosa me pareció. Ah, esa es muy linda. Ajá, es divina. Sí, Dios. Si no, esto yo lo vi empacando una vez para que no lo olvide. ¿Cada? Es la compañera que... Esa es amarilla. Ahora tengo la compañera. Esta también es muy linda. Sí, ellos le dicen... Vaya coja, el palo está fea. Uno las pone igual y se pone... A Yali le dice que sustrato les aplica porque esta maderita es buenísima para ellos. A ellos se les encanta esto. A ellos dicen que tienen las hormiguitas. Me tengo que echarle veneno para las hormigas. ¿L'Orban o qué les he hecho? Sí, L'Orban. Ah, ok. ¿Y qué? No, yo les he hecho... Cuando a veces les he hecho el carbón. Utilizamos el carbón. El carbón es perfecto. Un poquitico de ceniza. Le robas a tierra. Sí, deja cosas de compost de lombrices. También. Esta es una aglaonema sumatra. ¡Mira! ¡Sumatra! Ella es más linda. Sí, ella es linda, linda. No, se lo pudo. No, aquí la vemos por acá. Me está cayendo, será mucho... Por mucho miedo. ¿Mucha hojita o qué? O las hormigas también me lo están visitando. No, es que tengo una parte alta. Tengo que quitarlo de allí. Ah, y esta mata se llama... ¿Sabe cómo se llama esta mata? Pero esa también es familiar de estas bieferbachias. Esa también es una bieferbachia, pero no sé el nombre exacto de ella. Ella le dice... No sé si es que era venezolana, un nombre así. Estas son calateas, vea. Calatea medallón. Tengo eso y tengo otro. Tiene varias que las calateas, porque ya las vi también por ahí. Pero ya hay otra. Estas cintas tiene. Ay, yo no había visto esa tan delgadita, tan linda. Tengo esta y una que es... Y mire esta, mire. Ay, tan bonita, doña Yalina. No las había visto todas. Solamente he visto como esta y esta, que son más comunes. No, sino que estas cuando que me hagan una rama de aquí para organizar. Para organizar. Igual usted tiene muchas plantitas. Vea, esta también es calatea. Esta también es... Uy, de eso es como aterciopelado. La flor de esa es un cono. Sí, sí. Arrosado. Ay, esta está muy linda también. Y ahí tiene dos variedades. Esta y esta. Sí, digo que a mí me llegan las compañeras. Sí, me llegan en dúo. Vamos a mirar por acá qué más tenemos. Mira, esta... ¿Y esta cuál es? Esta parece como una glaonema perdiz, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Yo también tengo la perdiz por ahí. Sí. Sí, la tengo. Yo como que también la vi por ahí. Esa está muy linda. Esa también es de la familiar de las camilas. Ah, sí. Esa, o sea, por ahí la tengo grandota. Estoy de para la vayar. Ah, yo la vi. Grande. Ah, pues esa también es otra calatea, vea. Ah, sí. Y esta es otra, mire. Y esa es una glaonema. Aglaonema. Aglaonema. Es familiar del dólar. Es familiar de esta, vea. Esos dólares los tiene frondosos. Frondosos. Yo ahora había vendido un dólar así grandísimo. ¿Verdad? Mira qué belleza esta begonia, bien florecida. Y este otro helecho. Sí, este otro helechito. Y esta es una matica. Eso es tan bonito. Eso es, va en pelitos. Muy hermosa, sí. Ah, vea. Qué belleza. Vea, ya estas son begonias. Begonias de... Ah, estas son las begonias. Sí, esta también. Begonias. Este es un potus. Le dice el Miami. Sí. Miami, este se llama Marvel Queen. Sí. Vea, esta es esta belleza de hojas. Yo quiero una de esas también, no tiene esta. De este filodendro. ¿Filoendro? Este es un filodendro, un glorioso andre. Sí. Ah, qué espectacular. Es que miren, amigo, de esta mamá. Es que esa, la hoja de ma... Sí, crece más. Yo sé qué ojo le crece impresionante. No le hemos quedado la vida del vino así gigante. ¿Verdad? Vea, aquí tiene un hijito. Y esta es otra variedad de alocasia. Porque miren que esta alocasia es como aterciopelada. Y en cambio la otra que ya la vi por ahí es como más durita. Y este es un filodendro limón. Vea, esta es de esa misma variedad, pero estas son distintas. Sí. Porque esta es aterciopeladita y esta es como más plastiquita. Sino que a esa le gusta es que como el agua que le caiga a... A esta. No le gusta como allá, el polvo como que le pega. Esta es muy linda también. El hecho está espectacular. Es el hecho de... ¿Lo tienes hace mucho tiempo? Sí, no me lo regalaron. ¿Sí? Pero es difícil para... No he podido hacer... No, es que nomás le... Sacale hijos. Lindo, es muy hermoso. Este es el hecho de durito para aprender. ¿Verdad? Sí. Es lindo. Sí. Muy hermosos. Dejas. Ay, las otras... Que fue la que les uní. ¿De qué? Ay, garzas. De varias hojas, vea. De esas se me ocupa. Deja bastante. Se murió como un año para... Eso ha hecho un huevo. Sí, sí, sí. Y esto ya sí. Y ya tiene varias. Sí, ya tengo varias. Vea, yo quiero que me den una así... Ah, pero acá no tiene por qué. Esa belleza, mire. Qué espectáculo. Yo quiero una así grande. No tiene grande para que me venda. No, ay, qué... Qué espectáculo. ¿Ustedes crees de bajamata? Mira, aquí hay más pequeñas. Ah, que hay pequeñas, sí. Sino que yo... Muchos los palos los preen porque me ponen así muy grandes. Sí, sí, sí. Y los tiro por ahí jugulitos. Y el joelvi le prende. Mira, esto es otro... Otro anturio. Otro anturio y este es otro. Y uno puede ser con el niño. Mira la hoja de esto. Mira, mire la hoja de esto. Ve, sí, es distinto. Uy, pero qué belleza. Y esa acá lo corté, pero eso era un monstruo. Eso era gigante. Vean, esto, vean. Mira, esto. Qué espectáculo. Eso era gigante. Un ficus. Sí. No. ¿No? ¿Qué es? ¿Sabes qué es un palema? ¿Verdad? No lo conocía. Ay, cómo... Sí, sí, sí. ¿Y esto qué es? Ay, Pablo María, me trajeron eso. No hay que ver a eso. Vea, esta también está muy linda, esta garza variegadita. Es la compañera. Eso es lo que yo no explico el otro porque me dio más amarillo, más blanca. Y esta mena... Menos blanca. ¿Sabe por qué? Por la iluminación. Sí. No necesita sol directo pero sin mucha iluminación, pero yo creo que acá reciben mucha iluminación, ¿no? Sí, pero la corte y... Este fue el que me dijo. Pero ese es el grande. ¿Y saben qué lo tienen de sembrar? ¿En qué? En hojitas, puras hojitas. Claro, por eso está feliz. Es que a ellos les gustan sus sustratos. ¿Esa tierra es tan buena? Sí, es excelente. Y usted aquí está reproduciendo planticas. Ah, ¿ese es mi invernadero de Anturias? ¿Verdad? Y se fue, ¿cómo lo reproducen? Vea, yo en estas cajitas. Mire. Ahí las mete y las semillas de dónde las saca. A esas me regalan semillitas de los mismos Anturias. Sí, sí. Ah, lo va sacando de ahí. Y uno los poliniza. Sí, y se los poliniza manualmente. Sí, con una brochita y un cepito al diente. Sí, sí, sí. No, miren, miren mis Anturios. Vean, todos estos son Anturios. Todos son Anturios. Vean. Estos Anturios bebés. Ay, tienen muchos Anturios bebés. Mira, aquí ya tienen más grandecitos. Ay, qué belleza. Y le nacen fácil. ¿Cuánto demora en nacer un Anturio? Mire, que al principio demoraban tres meses. ¿Y ahora? Y ahorita, pues le estoy echando sábila. El aloe, sí. Eso y canela. Y eso a los 20 días me están brotando y se memoraban tres meses. ¿Tres meses? Vean, y se le descubrió la técnica. Es un buen consejo. Sí. Entonces usted le echa canela mezclado con sábila. Sí. Y lo licúa, ¿o qué? Sí, yo le, a penca de sábila la licúa. Y les echó a eso. Ven, y esto era fitonia. Ah, sí. Esto es un fitonia, pero fitonia gigante. Sí, porque está ahí en su habitación. Sí, claro. A ver, está pero feliz. Y tengo también de varias colitas de roja. Sí, hay rojita. Y la grande y la pequeña. Ay, qué pequeña. ¿Sabes cómo se llama esta, una ya de Lidia? ¿Qué es? ¿Qué es? Escucho que le dicen como colita de ratón. Sí, parece peperomia, pero no estoy seguro. Miren las otras peperonias que tengo acá, vean. Qué hermosa. Sí, tiene harta. Y tengo este otro. Ve, sí, ese es otro. No, es que eso a mí me deja la... ¿Qué le iba a decir? Mire este espectáculo. Esta hermosa. Ella, ahí está chiquita. Nunca la había visto, doña Lidia. Qué hermosura. Vean, mire, mire que yo coge esta una, las mocha por aquí, las prende. Y eso le hace gigante. Sí, por es que... Esta es la misma. Sí. Sí, pero esta ya está viejita. Yo ya le moché. Tiene varias. Esta es la misma, ¿cierto? Sí. Vean, cuando ellos, es que, vean, cuando ya se van degenerando, ya que ya están puestas, están conas, coge las podas. Sí, sí. Los, como los cojollitos, todo eso, y se ponen grandotas. Por ejemplo, esta ya está, vean. Ya está como muy este, entonces yo coge y siembro aquí. Sí, coge y siembro así, y eso le nace gigante. Ella muy bonita. Qué hermosa, yo no la había visto. Mira, es que siembro así, y ya, y yo le... Grande. Pero es que los ojos son grandes. Sí, qué hermosa. Pero esa es tonalidad hermosa. Me encantó, sí, es muy linda. Es hermosa. No sé, ¿cómo es que le llamo? Divina. Esa también es bonita. Esa es una... Bueno, tengo otra más bonita. Sansevieras, eso le dicen la espada de San Jorge. Sí. Yo, hay una que llama la, la, la... ¿Cómo es que le llamo? Pues, está de sentado. Sí. Y cuéntame, ¿cómo lo polinizó? Con una brochita. Y de aquí, esa le pone... No, a esto, por ejemplo, ya tiene un polvito como blanquito. Ese es el polvito, es un polinizo, varias veces, con cuidado. Y eso... Miren cómo están de bonito. Y eso ya, cuando estén más amarillitos, ya está... Y mirá, este color, es como de dos colores. Es que hay mucha variedad, hay antuvia. Ahí estoy en pañales. Vea, este también tiene una hoja como distinta. Ay, acabo de ver una horquilla, doña Yalila, súper linda. Mira, qué belleza. Esa, no, eso es como orquídea de tierra. Orquídea de tierra, este. Ay, qué belleza. Hermosa. Mira, este espectáculo también. Entonces ya le están cayendo las florecitas. Y este cactus florece también muy lindo. ¿Sí la ha florecido? No, esa no la tenía como de leche. Entonces ya todo esto es organizado. Esa tiene vitaminas, es de sabores artificiales y... Es que es en agua. Sí, le reprodujeron en agua. En agua y echan raicita. Mira, esa flora está muy linda. Ella ya le está acabando la flora. La floración. Sí. Este antuvia me parece súper lindo. Aquí tiene otra hoja que le viene grande también. No, pero usted, es que no lo podré y el también lo... Vea, este también es otro antuvio. Esa es muy grande. Sí, sí, súper lindo. Y muchas epípseas. ¿Cómo es que las conoce usted? Ninfas. Ninfas. Vea, ella tiene bromelias. Son dos bromelias. Le cuento a mi amiga que usted tiene un paraíso. La felicito porque tiene muchas plantas. Vea, aquí tiene otra la que su mamá, ¿cómo es que le decía esta? Anima Zola. Anima Zola. Una de las que es grande. Súper, súper este espacio, me encantó. El jardín, es un jardín casi silvestre porque casi todo se ha sembrado en la tierra. Y a mí me gusta también preparar sembrar las mates que como que se sienten en su hábitat. Sí, 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 claro. Por eso es que están tan lindas. Y a mí me gusta sembrar muchas palmas como y ponerlas ahí a un ladito. En su hábitat. Amigos, espero que hayan disfrutado este video como yo disfruté grabándolo para ustedes. Les mando un abrazo. No olviden dejar sus likes, sus comentarios. Chao y nos vemos la próxima vez.